Hola. Hola. Chao. Chao. Ah, ¿van a ir a mi inauguración? ¿Qué recién te van a inaugurar? La casa. ¿Y quién te va a inaugurar? Joel. Sí, ya veo que tú fuertes la comprensión del lenguaje. Sí, estoy organizando una pequeña reunión solo con los amigos. Tito y Pepe me están ayudando. Vayan. Además, estás al frente. Sí, estamos cerca. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos vemos. Chévere, aquí estamos, ¿ah? Acá. Tenemos fiestita. Ahora, ¿tú más? No sé, Joel. Gracias por invitarme, pero sospecho que tu reunión es solamente para gente joven. Justamente por eso. Señor Rodolfo, le voy a decir la verdad. Yo no quiero que usted vaya. No, sí quiero que vaya. Yo lo estoy usando. Yo quiero que lleve a Montserrat. Se lo diré, pero dudo mucho que vaya y está muy resentida contigo. Sí, lo sé. Dígale que no sé cómo disculparme. Que va a ser mi invitada de honor. ¿Por qué no se lo dices tú? Ahora que regrese, he de comprar pan. ¿Ha ido a comprar pan? Sí. ¿En dónde? En la panadería. ¿Dónde va a ser? Ya, ya, ya. Señor Rodolfo, ¿dónde es la panadería? Haga acá la vuelta. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Montserrat. Montserrat, ¿cómo estás? Sigue molesta. ¿Molesta? ¿Yo? No, 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 no. Solo me cuido de la gente que no cumple su palabra. Montserrat, ya te pedí perdón mil veces. Ah, está bien. Sí, ya no más joven. De ahora en adelante voy a fijarme mejor en las amistades que escojo. Ya, Montserrat. Antes de eso, quiero invitarte a la inauguración de mi departamento. Es una reunión pequeña. Montserrat, tú me caes muy bien. Estaría muy contento de que vayas. Vas a ser mi invitada de honor. Ojalá te animes y vayas. ¿Ya? Chao. ¡Ay, me invitó! ¡Me invitó a su fiesta! No. No, Montserrat. No te vayas a ilusionar con unas lindas palabras. Él ya te dejó perdón de una vez. Hay que tener mucho cuidado con él. ¡Ay, pero me amó tan bonita! ¡Ay! ¡La Montserrat! ¡La mujer! ¡Ay, señora Francesca! ¡Señora Francesca! ¿Puedo sentarme mañana en la tarde? Es que soy la invitada de honor de una fiesta de inauguración. Pregúntale a Peter. No me encargo de esas cosas. ¡Ay, señor Peter! Por favor, por favor, por favor, por favor. Pero, Montserrat, todas las semanas tienes que pedir permiso. Ha de saber que yo en 20 años que tengo de servicio en esta casa, jamás pedí un permiso. Recién lo hice cuando llegaron los González. Entonces, ¿puedo salir mañana? Por favor, por favor. Mire que Manolo me ha invitado a su inauguración. Bueno, solo porque teme... Pensé que no quería saber nada de él. Ah, bueno, le estoy dando otra oportunidad porque está muy arrepentido. Me pidió disculpas, casi se pone de rodillas. Entonces pensé, ay, pobrecito, tampoco lo voy a hacer sufrir tanto. Ya está bien, está bien. Yo mañana preparo el almuerzo para que tú puedas salir. ¡Ay, gracias! Gracias, 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 señor Peter. Ah, pero eso sí. Tú lo compensas los domingos. Ay, ¿qué? ¿El domingo no puedo salir? Escoge, mañana o el domingo. Es que pensé que si mañana pasa algo con Manolo, entonces el domingo va a ser nuestra primera cita oficial. ¿Mañana o el domingo? Yo, yo, está bien, mañana, mañana. Mañana, gracias, señor Peter. ¿Me concede esta pieza, señorita Moncerrat? Ay, por supuesto, joven. ¡Me gusta! ¡La Moncefuana! ¡Qué belleza! ¡La Moncefuana! ¿Esta qué tal, hermano? Fecha. Ah, abril 2010. No, ya debe estar mea choclona. Busca más recientes. Sí, a ver, a ver. Oh, naca la pirinaca. Solo hoy hasta 2012, no vamos a copar, ¿eh? Caballero, pues, tendremos que confiar en el material que trae ese pata, ¿no? Sí, sí, sí. Además, este, tiene buenos contactos. Te acuerdas de que chambea en un periodo de cochicha, ¿no, compadre? ¡Franco! Fácil nos trae a las más malcriadas de las malcriadas. ¡Y no va, che! Aunque, ese pata es medio despistado, ¿no? Sí, sí, sí. Como que no me veo gilero tampoco, ¿eh? Mejor nos aseguramos. Sí. ¡Las enfermeras! Sí, papá. Llámala, llámala, llámala. Al toque nomás. Al toque nomás, hermano. Al toque, al toque. Aguanta, este, ¿cómo se llamaba la tuya? Uy, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la tuya? Ni idea. Solo la tengo registrada como enfermera. Igual. No importa, llámalas igual porque ellas tampoco se ven a acordar cómo nos llamamos, ¿no? Tienes razón, hermano. A ver, a ver. Ahí está. ¿Aló? ¿Con las enfermeras? Pepe, ingrato. Por fin llamas. Pregúntale cómo se llama. No, no, pues que roche. ¿Te paso con mi amiga o quieres hablar conmigo? Ah, este, con las dos. ¿Qué hacemos, compadre? ¿Qué hacemos? ¿Aló? ¿Qué tal, chicas? Habla Tito. ¿Qué tal? Sí, queremos invitarlas a una gran parrillada bailable. Y bueno, estábamos acá escribiendo las tarjetas y no sabíamos qué nombres ponerles. Sí. ¿No sabéis nuestros nombres? No, no, claro que sabemos sus nombres. Sí. ¿Es cuál es eso? ¿Aló? 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 ¿Colgaron de mano? Bueno, somos unos idiotas, compadre. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Más falta de respeto también. Sí, qué vaino, compadre. Bueno, mensaje. Dice... Ya sabíamos que eran unos idiotas, pero son lindos. Pueden llamarnos Minerva y Afrodita. ¡Nos vemos! Uh, Minerva y Afrodita van a venir. ¿Qué tal el nombresito, compadre? Minerva y Afrodita. Sí, pero ¿cuál es cuál? Coloca, hermano, coloca. Cuidado que te manchas ahí. Ahí está, bien equilibrado. ¿Todo la cosa? Ahí está. ¿Cómo va? ¡Eh, excelente! Será la mejor parrijuarga de tu vida. Sí, mira, chequea. Nos regalaron este cilindro de combustible en el taller. Lo vamos a cortar y lo vamos a usar de parrilla. Sí, pero ¿están seguros de que no tiene gasolina? ¡Tranquilo, mamá! Nosotros nos encargamos de la logística. Tú, más bien, encárgate del material. Llámalo a tu pata este para que traiga las maycriadas. ¿Me has hecho acordar? Sí, sí, sí. No te preocupes, vas a tener tu maycriada. Muchas gracias. Bien, este, le falta fósforo, carbón, carne, carne fina, folio. No, no, tranquilo. Esta es una parrillada con traje. ¿Con traje? Claro, traje mi cane, traje mi trao, traje mi ajicito, traje mi toro. Bien, bien, una pregunta. No se vayan a ofender. No, ¿qué pasa? Ustedes no son de comer gato, ¿ah? No, no, no. ¿Por qué? No me preguntás eso, ¿no? Porque son techeros y unos... ¿Me dices qué tiene que ver? No, 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 nada. Cada uno con lo suyo. Para mí los malditos son peridos. ¿Qué tiene que ver los malditos acá? Pero comemos lomos finos. Ah, así es, hermano, lomos finos, lomos finos. Por supuesto, siempre, siempre. Sí. Nos vemos, hermano. Ovidio. Medio sana este compadre. Sí, medio que malditos, hermano. Pero menos mal que nos dieron a nosotros que sí sabemos hacer una parrillada, hermano, como debe ser. Sí, lo voy a hacer. Ah, métele Matillo ahí, ¿eh? Ah, vamos a ver.